Como parte de las actividades de la campaña Ecos del Bicentenario, impulsada por la Fundación para la Educación y Comunicación Social, se realizó la premiación del concurso de dibujo dirigido a los más pequeños de la casa, el cual contó con varias categorías que involucraban a niños desde los 4 años de edad hasta los 15. Para la doctora Sandra Velázquez, directora de FEX, este concurso constituye dejar un legado para la posteridad, incentivando a los más jóvenes la pasión por la historia. Nos encontramos muy felices, ¿verdad? Congratulados de la respuesta que tuvimos de niños y niñas y jóvenes de Honduras, porque se participó, prácticamente participaron de todo Honduras. Los padres de familia fueron una pieza clave para la motivación de los pequeños concursantes. Ana Dávila es la madre de Alessandra Reyes, ganadora del primer lugar en la categoría 1. Ella nos comparte su alegría. Agradezco a su yapamedios, agradezco a los organizadores porque este tipo de eventos motiva a los chicos. Santiago Betanco es el ganador del primer lugar de la categoría 2. Él se siente muy orgulloso de la obra que realizó y nos cuenta en qué basó su dibujo. Pues consistió en todas nuestras culturas y todo lo de Honduras consistió en mi dibujo. Katy Suazo, coordinadora de la Comisión de Educación, se refiere a los lineamientos que tomaron en cuenta para la evaluación. El tamaño del dibujo fue el único que nosotros pusimos un margen en cuanto al tamaño, pero sí la técnica era libre. Era una de las partes más importantes de las bases y que cumplieran el requisito de la edad. Todos los niños y jóvenes que participaron en el concurso cuentan con la satisfacción de haber aportado su talento en favor de la cultura de nuestro país y formar parte de la celebración de este Bicentenario de Independencia Patria. Desde su yapamedios y notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó su yapa vanegas.